Bueno, al principio no regresamos al 100, veníamos cansados de las vacaciones, pero los entrenamientos de esta semana pues le hemos estado metiendo y creo que se pudo ver hoy en el segundo tiempo los resultados. Sí, yo creo que al principio no estábamos jugando lo que nos gusta hacer a nosotras, no estábamos jugando hoy en el balón, pero creo que en el segundo tiempo ya nos pusimos malas pilas, jugamos a nuestro estilo de juego y pues cayeron los goles. Esperemos ganar otra vez los tres puntos para poder irnos más arriba en el liderato y lograr separarnos de nuestros rivales. ¡Gracias! ¡Gracias!